Estamos a materiales largos, estamos con Héctor Miguel Celada, sin duda, uno de los íconos más importantes del americanismo y le apreciamos mucho que nos dé la oportunidad de conversar con el auditorio de los Estados Unidos. Un placer, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Atendiendo una cuestión curiosa, generalmente pensamos en Héctor Miguel Celada en cuanto al fútbol, ahora en una función que se anuncia de boxeo. ¿Eres amante del boxeo? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? Sí, tengo la fortuna de tener una gran amistad con Pepe Gómez. Entonces, puedo presumir que don José Zulaimán también, Mauricio Zulaimán, son grandes amigos. Y bueno, fui invitado por ellos a esta presentación de esta gran pelea de campeonato del mundo. Y aparte que me encanta el boxeo, o sea, sí me encanta y sí sé. A lo mejor no digo que de fútbol sé, pero de boxeo, sí sé de boxeo y me gusta mucho. Entonces, estoy agradecido que me hayan invitado a estar y acompañarlos aquí. Para muchos sería, Héctor Miguel Celada, una cuestión extraña, entrevistarte un poco en el boxeo. ¿Cómo ves, sobre todo, reparando lo que dices, tú conoces el boxeo, ¿cómo ves el boxeo mexicano? ¿Crees que está reviviendo nuevamente? Por ahí está Saúl Canero Álvarez, grandes exponentes. Yo creo que al boxeo mexicano, independientemente de la capacidad de los boxeadores mexicanos, porque yo digo que el boxeo mexicano es por historia, es grande, ¿no? La historia, yo tengo 30 años en México y me acuerdo desde que llegué de Zárate y Zamora, y así te puedo nombrar Zárate, Pipino Cuevas, en fin, infinidades de... Y he tenido la oportunidad de ir a grandes peleas. Y yo creo que gran parte de que resurja también, dependientemente de la capacidad de los boxeadores, el interés que le están poniendo las televisoras, ambas, ¿no? A tratar de televisar las funciones de boxeo, tanto TV Azteca como Televisa. Entonces yo creo que eso ha hecho que el boxeo reviva más de lo que realmente es, de las capacidades que tienen hoy, de los grandes valores que tiene boxísticamente hablando. Finalmente no podemos dejar el tema del fútbol, porque sin duda, para todos los expertos, uno de los mejores arqueros del América, uno de los clubes grandes, una pregunta, pero serían dos al fin de cuentas. ¿Cómo ves al América y qué esperas de tu amado América? Mira, te la voy a sintetizar porque ya contesté varias preguntas de estas y... Yo lo único que quiero del América es que sea campeón. Nada más. Yo ya no quiero entrar en polémicas, que si ganó 5-1... A mí el 5-1 no me crea falsas expectativas. Yo quiero que el América salga campeón. Yo quiero que el América acomode su situación y salga campeón porque ya lo necesita. Los problemas que tiene o las dificultades que debe tener, por qué no ha salido, por qué en el Interliga quedó fuera, por qué... etcétera, etcétera. Yo creo que la dirigencia del América es capaz. Hablaba de dirigencia, directivos, cuerpo técnico, jugadores de poder, buscarle la vuelta como para que el América salga campeón. Porque el América es protagonista. Claro. Es de los grandes protagonistas, como son en diferentes partes del mundo los grandes, ¿no? Barcelona, Madrid, Boca, River, etcétera. Y los grandes salen campeón. Entonces yo quiero que el América salga campeón. Gracias. Y un saludo, por favor, a todos los mexicanos que son americanistas, muchísimos allá del otro lado de la frontera y que, por supuesto, se acuerdan gratamente de Héctor Miguel Celada. Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo a todos los mexicanos americanistas de todo corazón de parte de Héctor Miguel Celada. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por las palabras. Gracias.